Cuba Información La inmensa mayoría de las encuestas sobre las elecciones del día 7 de octubre en Venezuela otorgan una clara ventaja al presidente Hugo Chávez sobre el opositor Enrique Capriles. Grandes agencias y medios internacionales realizan desde hace meses una sostenida campaña de imagen y propaganda en favor del candidato de la derecha venezolana. Por ello, algunos no dudan en enmascarar los resultados de estas encuestas. Por ejemplo, la agencia española Europa Press titulaba que debido a los indecisos, los últimos sondeos apuntan a un empate técnico entre Chávez y Capriles. Pero veamos qué considera empate técnico esta agencia. Nos dice que según la encuestadora venezolana Data Analysis, el voto de las personas indecisas se eleva actualmente al 11,6%. Esta empresa además asegura que en los últimos meses la atracción de voto de Capriles sobre este sector de población indecisa ha sido importante. Y a partir de estos datos plantea tres escenarios hipotéticos en los que, en todos ellos sin excepción, vencería el presidente Hugo Chávez. En uno por 11 puntos, en otro por 9 y en otro por más de 3. Este tercer escenario, el supuestamente más ajustado, es el que da pie al titular al considerarlo empate técnico. Pero curiosamente la nota de Europa Press solo se refiere a la cifra de personas indecisas y no recoge el dato más importante, que según esta misma encuesta de Data Analysis, la ventaja a día de hoy es de 10,4 puntos a favor del presidente Chávez. Es como si en una nota deportiva Europa Press llamara empate técnico a un partido de baloncesto que acabara con 10 puntos de diferencia. La nota de la agencia, ya al final, recoge los resultados de otras dos encuestas en las que Hugo Chávez también vence con holgura, en una incluso con una ventaja de 20 puntos. Otra agencia internacional, la británica Reuters, titulaba Venezuela encuestas a gusto de todos, dando a entender que los sondeos aportan resultados muy dispares. Sin embargo, la nota cita siete encuestas, de las cuales cinco darían victoria clara a Chávez y dos un supuesto empate técnico. El titular debería ser entonces más bien encuestas al gusto de Chávez. Ambos casos de manipulación informativa son especialmente relevantes, ya que se trata de agencias cuyos materiales son reproducidos por centenares de medios de prensa, radio y televisión de todo el mundo, que llevan a la opinión pública la tesis del empate técnico. Ante la contundencia de los sondeos que dan una victoria clara a la izquierda venezolana, los grandes medios tratan por esta y otras vías de manipular sus resultados. Por ejemplo, convirtiendo en noticia no ya la clara ventaja de Hugo Chávez, sino el supuesto acortamiento de esta en los últimos meses, con titulares como Venezuela se cierra la distancia. También, llevando a titular la única encuesta de al menos una decena publicadas, que daría una mínima ventaja al candidato opositor, y que curiosamente ha sido realizada por Consultores 21, una empresa con vínculos directos con el partido de Enrique Capriles. O bien, poniendo en duda la propia validez de las encuestas, con argumentos tan inverosímiles como el del miedo de las personas encuestadas a perder los beneficios que el gobierno otorga sólo a sus seguidores. Lo cierto es que las encuestas son sólo eso, encuestas, y el resultado final se conocerá el próximo 7 de octubre. Mientras, el presidente Hugo Chávez sigue realizando llamamientos constantes a no tomar en cuenta estos sondeos y vencer cualquier tentación de triunfalismo. Porque en estas elecciones presidenciales, para unos y para otros, se juega mucho más que el futuro político inmediato de Venezuela. ¡Mentiroso!